...para Rosaura ¿Qué pasó? Si no aplauden, les cobramos lo que comieron, compas ¡Eh, va, ok, va! Eso es todo Doña Silvia Don Emilio Iván Traco Y Rosaura, ahí está La hermana de Don Emilio Mujeres divinas ¿Cómo que no? Hablando de mujeres sin traiciones No dramático No dramático Es que ahora, ¿cómo se siente? Ahora, ¿cómo se siente? Va Hablando de mujeres sin traiciones Eso es todo Un aplauso Un aplauso para mí porque ya tengo otra hora más Va, va, perfecto Rosaura, felicidades Iván Traco Ruso Ahí va Muévelo, muévelo Ven a bailar Muévelo, muévelo ¡Ay, qué rico! Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a bailar Ok Don't let me down Don't let me down En cumbia, por Dios ¡Ségueme, príncipe!